bien que tal amigos bienvenidos a otro vídeo del córner la urana y es que si no teníamos suficiente con la equipación del barça de cara a la temporada 2021 2022 el portal footy headlines ha filtrado la camiseta del 2022 2023 en una camiseta que previamente la del 2021 2022 la podéis ver justo aquí arriba vale yo no sé qué están pensando los diseñadores de nike o nike o como se llamen yo no lo sé aquí tenéis la imagen filtrada por el portal footy headlines de la que será la camiseta del 2022 2023 una camiseta que hay tres colores rojo azul claro y azul oscuro el barça yo creo que es azul grana blau grana blau y grana azul grana yo creo que hay dos colores yo no sé qué coño hacen los diseñadores de nike hacen los que le sale de la polla de la punta de la mismísima punta les veo una sala de reuniones con su copita con su copita de champán con su copita de gin tonic hablando vamos a hacer un diseño innovador vamos a hacer un diseño rompedor cuando lo que están haciendo realmente es coger un poco de aquí un poco de allí y pegarlo como será la camiseta del año que viene pero es que la camiseta del 2022 2023 auténticamente alucinante el base yo creo que tiene dos colores blau grana lo hemos dicho antes blau azul y grana rojo así que no entendemos por qué nike si se confirma este filtraje filtraje del portal footy headlines se convierte en realidad es una auténtica barbaridad esta camiseta por decirlo de alguna manera a mí personalmente no me gusta nada no sé si soy más clásico si me estoy convirtiendo un poco más abuelo de la que tengo pero sin duda dará mucho que hablar os gusta esta camiseta vosotros como lo veis a mí personalmente no me gusta nada nada lo veo realmente como la camiseta del 2021 2022 diseñadores de nike en una sala grande con champán con gin tonic con vodka con lo que sea bueno vamos a hacer el diseño innovador del siglo de la camiseta del barça pero esto qué es esto qué es camisetas básicas hombre camisetas básicas azules y grana esto qué es